El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor decomisó 600 libras de leche que se comercializaba al detalle y de manera ilegal en varios establecimientos comerciales. Leiton Mejía en directo con nosotros ya nos amplía. Adelante Leiton, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pro Consumidor afirmó que decomisó estos productos, esta leche ilegal y vencida, porque representaban un peligro y un riesgo para la salud de la ciudadanía. Pro Consumidor dijo que en el ejercicio de sus facultades como Autoridad Nacional de Vigilancia del Mercado, procedió a analizar algunas de estas leches decomisadas por venderse a granel en el mercado nacional. Y lo que significa la venta de leche a granel es que te la venden, abren el saco y tú compras 50 pesos de leche y ellos la miden y te la meten en una funda. Eso es lo que prohibimos por parte del Consejo y como la seguían vendiendo, entonces fuimos y la decomisamos. Pero a la vez, para garantizar que eso, además de que manipulado, genera un peligro, porque es un peligro. Pero tú no sabes, la gente que te la está vendiendo, tú no sabes que tiene una mano. Entonces, la hemos ido decomisando, pero a la vez hemos analizado esa leche y no cumple con los criterios de llamarse leche. Mientras que vendedores de diferentes establecimientos comerciales de la capital se defienden y dicen que ellos no venden leche ilegal. Aquí no, ellos no vinieron aquí, pero aquí no venden ese tipo de leche. La leche detallada que ellos están pidiendo la entrada es eso, pero aquí no, no vendemos la leche detallada, ¿no? Digo que no es alta para el producto de consumo humano, pero aquí yo no la vendo. Oye, eso que había la leche en polvo, o sea, que venden, que es por libras, que la venden. Eso yo lo oí, y de que hay cosas vencidas, sí, yo hay, en un negocio. Y a los mismos comerciantes que tengan cuidado, o sea, al manejo, el almacenamiento de la misma, porque es leche, y muchos niños la beben, la toman. Entre tanto, que los clientes que acuden a estos establecimientos comerciales dicen desconocer el decomiso de los productos. Todavía no me ha tocado comprar de esa leche, pero lo importante sería que las personas se fijen antes de comprar, en la fecha de vencimiento. Pero yo sé que en el mercado hay leche, que no son eficientes, que están dañadas. Pero yo me cuido de eso, como ama de casa, y compro, tengo una marca preferida. Todas las personas entrevistadas se mostraron de acuerdo con el decomiso de estos productos, y la preocupación que tiene Proconsumidor en beneficio de la salud de los dominicanos. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo a los estudios. Tengas buenas noches.